Tu derecho a una defensa justa es fundamental en nuestra sociedad, todos somos iguales ante la ley, independientemente de nuestra procedencia, religión o ideología, en un mundo en constante cambio, tener a un abogado de confianza a tu lado es más importante que nunca. El abogado, Carlos Bardabío, te ofrece justicia y defensa, para luchar por tus derechos y ayudarte a tomar decisiones sabias, su experiencia en derecho penal, civil y sectas, incluyendo los testigos de Jehová, lo convierte en un experto en su campo, si necesitas ayuda, Bardabío abogados, es la respuesta. ¡Gracias!